Denunció al Partido Revolucionario Institucional PRI al Partido del Trabajo por la colocación de calcomanías en la zona de equipamiento urbano de Isla Mujeres y además porque se utilizaron materiales para la elaboración de la publicidad política petista no biodegradables, tal y como lo marcan las normas actuales del COFIPE. Información difundida hoy por el vocal presidente de la Junta Distrital Electoral con cabecera en Playa del Carmen, José Luis Olivares Carmona. Encontraron propaganda o calcomanías, para ser más precisos, en una avenida de la zona costera o de la franja continental de Isla Mujeres en donde pegaron calcomanías pequeñas del tamaño de media carta pero las colocaron en equipamiento urbano, algo que no permite la ley. Y más aún estas calcomanías son con material de muy buena calidad y ese es el problema que la ley ya estipula, que los materiales sean biodegradables y este material no es biodegradable, es de muy muy buena calidad. Entonces esa fue la denuncia que interpuso y estamos todavía en el análisis, estamos en las notificaciones a los denunciados, a los denunciantes para empezar con el procedimiento de pruebas y alegatos. Agregó que a pesar de todas las denuncias públicas realizadas por el candidato a diputado federal por las izquierdas, Alonso Ventre Cifri, ninguna de estas quejas mediáticas han sido presentadas en tiempo y forma en contra de ninguna institución ni partido político. Olivares Carmona lo que sí dijo es que hasta el momento el Partido Revolucionario Institucional PRI ha entablado dos denuncias, una en contra del gobierno de Benito Juárez Cancún y la otra contra el Partido del Trabajo de Isla Mujeres. Las denuncias como tal probablemente son denuncias mediáticas porque aquí no hemos recibido ninguna queja en forma. Quejas tenemos solamente dos interpuestas por el Revolucionario Institucional, una que ya se resolvió que fue contra el municipio de Benito Juárez y otra que está en curso que es contra el PT, el Partido del Trabajo. Son las únicas dos quejas que hemos recibido en forma y como lo establece la ley aquí en el Consejo Distrital. Lo demás pues bueno, no tenemos noticia o no tenemos comunicado de parte de, en este caso del PRD para iniciar una averiguación y en su caso entablar el procedimiento especial sancionador.